Buenas noches a todos. Sean bienvenidos al tradicional miércoles de negocios en Montesinaí. Esta noche, Gira Montesinaí tiene el honor de presentar al Dr. Pedro Aspe, quien platicará con nosotros en unos momentos. Iniciamos agradeciéndole al Dr. Aspe su presencia y presentándolo con una muy breve semblanza del amplio currículum conocido ya por todos. Pedro Carlos Aspe Armella es economista, empresario y político mexicano. Fungió como secretario de Hacienda y Crédito Público del 1988 a 1994. En el ámbito académico fue director del Departamento de Economía y fundador de la maestría en Economía del ITAM. En el sector privado fue presidente y fundador de Volaris y co-chairman de Evercore en Nueva York. Actualmente preside Insignia Capital y, bueno, está con nosotros. Lo dejo con la palabra de Jacobo Cheja para darle la bienvenida y pasamos con el contador Emilio Penjos para llevar la entrevista. Iniciamos. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, pues, antes que nada, agradecerle al Dr. Pedro Aspe enormemente el gran honor que nos hace en regalarnos esta conferencia en cuanto a perspectivas post-COVID. Pedro, yo te, en nombre de la Sociedad de Beneficencia de Alianza Montesinaí, te doy la más cordial bienvenida y agradezco de antemano tus palabras. Te lo aprecio mucho. Gracias. Gracias, Jacobo. Muy buenas noches, Pedro. Para mí, personalmente, es un honor absoluto tener el privilegio de entrevistarte. Va a ser para mí un honor llevar a cabo esta plática. Antes que nada, quiero agradecer la colaboración de mi amigo, el señor Salvador Daniel, que nos hizo favor de contactarnos para poder tener este webinar que tendremos durante esta noche, que estoy seguro será un éxito. Bueno, vamos a comenzar. Pedro, pues, muy buenas noches. Buenas noches. Es un gusto encontrarnos, aunque no en el espacio físico de la comunidad. Tenemos el gusto de recibirte, de alguna manera, en lo que se ha convertido ya en estas instalaciones virtuales que hemos diseñado en Montesinaí para recibir a nuestros invitados. Para nosotros, tu voz es una autoridad en términos de perspectiva económica. Y yo quisiera empezar preguntándote, ¿cómo ves esta realidad? ¿Cómo ves este nuevo mundo que no nos imaginábamos nadie que podía llegar a suceder? Bueno, pues, digamos, la pregunta es bien complicada. ¿Qué vamos a ver después del COVID? Y el problema es que el COVID-19 no termina, ¿no es cierto? Primero pensamos que eran 90 días, luego que eran 120. Vamos en 150 y sigue. Y, la verdad, no sabemos de rebrotes todavía. Hay países que lo entraron antes que nosotros y que han estado con rebrotes nuevos. Ayer, el estado de California presentó la cifra más alta de afectados por el COVID. Sin embargo, hay algunas cosas que sí podemos decir que yo creo que sí cambiarán. Y déjenme irme de lleno a lo económico, que es en lo que más o menos conozco. Cuando esto termine, lo más probable es que los balances financieros de los gobiernos, las empresas y las familias van a salir, en su inmensa mayoría, más endeudados que como estaban en marzo de este año. Entonces, no es una cosa menor el que nuestros balances, Emilio, estén muy, muy, digamos, alterados o buena parte alterados por un mayor endeudamiento de gobiernos, de empresas y de familias. Déjenme darles unos ejemplos. México tenía, hasta el año pasado, una relación de deuda al Producto Interno Bruto, que es algo, una relación, un ratio, como dicen, alrededor del 45%. Y lo más probable es que al final de este año lleguemos a 45, entre 45 y 50, este, de ratio deuda PIB. Si te fijas, de 45 a 60, es 33% aumento del endeudamiento. Es muy serio. Este, ese es un punto. Pero piensen ustedes, por ejemplo, en empresas. Piensen, piensen ustedes en empresas, por ejemplo, hoteleras en playa. Piensen que tienen un hotel en Cancún y que de repente la ocupación, que debería de estar en un mes como este, de julio, de agosto, que debería de estar en el 80, 90%, y está en el 16 o en el 21. Entonces, en los meses pasados estuvo prácticamente en cero. Piensen ustedes en negocios también, por ejemplo, los restaurantes. Restaurantes que han tenido 120 días cerrados. Entonces, es una verdadera tragedia para el empresario, dueño del restaurante, o para el proveedor del restaurante, que de repente, y sabemos que van a salir de esta, esperemos que la mayoría salgan, pero van a salir con más deuda. Es decir, con un balance financiero más frágil. Igual en las familias. ¿Por qué? Porque muchos tuvieron que tener una reducción de sueldo durante un tiempo, no pudieron atender las ventas de su negocio, se bajaron en un 15 o un 20%, etc. Entonces, tienes gobiernos, empresas y familias saliendo de esta, esperemos que salgamos pronto, pero con un balance más débil que el que teníamos hace apenas cinco meses. También hay otros cambios que vamos a vivir, que no alcanzamos todavía a otear en el futuro con detalle, pero sí alcanzamos a ver algunas cosas, como por ejemplo, va a haber bastante menos viajes de negocios, porque ahora con el Zoom y con todas estas cosas se pueden sustituir, no al 100%, pero sí digamos un 30, 40, 50%. Entonces, toda esa parte se va a reducir fuerte y eso va a ser un cambio. Según las oficinas en las grandes ciudades, mucha gente que los tenías en las oficinas, que no es necesario que estén en la oficina a diario, podrían estar en sus casas lunes, miércoles y viernes y nada más estar en la oficina martes y jueves. En fin, todas estas cosas que estamos viendo, sí son cambios sin duda importantes, Emilio. La pregunta aquí que más puede llevarnos a todos a preocuparnos es, tú fuiste secretario de Hacienda, de repente ves un país que empieza a cambiar indicadores, endeudamiento, el tipo de cambio se nos movió al principio de la pandemia, no lo podemos olvidar. Tenemos una serie de indicadores económicos que están mostrando la cara de México también con cambios diferentes a los del mundo. ¿Cuál es esta visión de México hacia el mundo en ese sentido, la visión económica? Bien, primero hay que ponernos en perspectiva. De todos los países latinoamericanos, salvo Chile, de todos los demás, tenemos la deuda PIB más baja. O sea, Brasil tiene 110%, Argentina tiene 130, etcétera, etcétera. Entonces, afortunadamente arrancamos la pandemia con 45% del PIB, que no es una mala cifra para nada, al contrario, una cifra buena. Y podremos terminar, no sé, entre 55, quizás un poco más, 60, en ese rango, que sigue siendo prudente. Pero, afortunadamente, para nosotros, no así, para países que estaban en 100 y que van a salir en 115 o 120, esos sí van a tener un problema más fuerte. Pero, de todos modos, la trayectoria, como bien usaste el término, sí es preocupante y hay que ser cuidadosos. A mí me llama la atención una cosa. Empezaste la plática hablando de tres sectores o tres maneras de entender el problema económico, como cualquier economista lo visualiza, ¿no? Gobiernos, empresas, familias. Tenemos tres grupos con diferentes vulnerabilidades en el sentido económico. La parte de gobierno la estamos viendo en la parte de endeudamiento. La parte de empresas, yo veo un fenómeno muy complicado si tú lo pones en perspectiva de las empresas que existen en otros países. Si bien es cierto, México tiene empresas que tienen deuda, pero las tasas de interés en México que pagan las empresas por endeudarse es muy elevada. Y si tú a eso le sumas que crezca la deuda y al mismo tiempo que crece su costo financiero, me parece que es una mezcla un poco más difícil para México que para cualquier otra economía. Es totalmente correcto lo que dices, Emilio. Por eso siempre decimos que en un país en vías de desarrollo como México, tu capacidad de endeudamiento de una empresa es mucho menor que en un país desarrollado. En un país desarrollado puedes aplancar más empresa porque las tasas de interés son mucho más estables y los plazos son mucho más largos. En México los plazos son ahora más largos que en el pasado, pero todavía no tan largos como en los desarrollados. Y las tasas de interés mucho más altas y la volatilidad mucho más alta. Entonces, tienes razón. Por eso tenemos que ser más prudentes y tratar, acomodar el lugar de no aumentar nuestra deuda. Eso es importantísimo. No aumentar nuestra deuda en el sentido de no endeudarnos para crecer, pero tenemos un problema de falta de ingresos que están apalancándose las empresas para poder sobrevivir, no para crecer, que eso sería lo óptimo del crédito. Exacto. Lo que pasa es que la secuencia es la siguiente, Emilio. Vayamos con la dinámica. Primera fase, viene la pandemia. Si decides endeudarte mucho, entonces termina la pandemia y vas a crecer más lento. ¿Por qué? Porque traes una carga de endeudamiento mucho más fuerte. Eso hará que no vas a poder crecer a la misma tasa que si no te hubieras endeudado tanto. Desde tu perspectiva, entonces la tasa de interés que pagan las empresas o que paga el gobierno mexicano, ¿es alta? O sea, México podría llegar a reducir su deuda, Sigue siendo muy alto los intereses en relación a otros países y porque el riesgo es también mayor y por eso tenemos tasas más altas. De acuerdo. Me quiero mover al segundo segmento de lo que estamos hablando con respecto a las empresas y en ese aspecto me quiero mover a tu personalidad de empresario. Tú terminando la parte de ser político y de trabajar en la Secretaría de Hacienda, tú empezaste a desarrollar una serie de proyectos y te convertiste en empresario. Armaste grupos de inversionistas y fueron a hacer algunos negocios. Uno en particular que me llama la atención es esta incursión que tuviste en las aerolíneas. Hoy es un gran tema hablar de las aerolíneas. ¿Nos puedes platicar un poquito de las aerolíneas? ¿Cómo no? Bueno, un día fuimos a San Diego y nos juntamos, somos ocho hermanos, seis hermanas y un hermano y yo. Somos ocho y fuimos a San Diego un long weekend con mi madre, mi padre ya murió, entonces con mamá tratamos de hacerlo una vez al año y nos estamos jueves, viernes, sábado y domingo allá. Y iba yo el, creo que el miércoles en la noche a San Diego, volé a Tijuana y luego crucé y tomé un taxi para ir a los Shorts. Y íbamos ahí en el taxi y vi un letrero, esto hace 18 años, vi un letrero que decía vuele San Diego-Londres, 790 dólares. Y de repente yo vi mi boleto de México-Tijuana y me habían cobrado 750. ¿Cómo puede ser esto? Ya estuve, llegué con mi madre, estuve ahí, no hablamos más que de familia y de hermanos y ponerse al corriente, pero de regreso me empecé a ver pues qué, ¿por qué tan caro? ¿Por qué me pueden cobrar por un vuelo de dos horas y media? Digamos tres, por decir algo. Lo mismo prácticamente de un vuelo de 11 horas hasta Londres. Y entonces me metí a estudiar esto y empecé a ver, a ver, a ver. Y logré hacer una especie de business plan y entonces dije, bueno, antes de buscar el capital necesito tener a alguien que sí sepa de aviación porque yo no sé nada. Entonces, este, me fui a ver, dije, en México, ¿quién está? Pues los que sabían ya estaban metidos en las líneas aéreas, pues ya no. Entonces dije, ah, bueno, pues está en Chile y fui a ver a Sebastián Piñeira, hoy presidente de Chile, que había hecho LAN Chile y fuimos compañeros. Él tomó los cursos de, él tomó su doctorado en Economía en Harvard y en MIT, Harvard y MIT están juntos en Boston y, este, y tomamos un curso juntos y, este, un tipo abusadísimo. Yo lo fui a ver y le dije, oye, me encantaría que pudiera ser nuestro socio. Y me dijo que no. Me dijo, fíjate que me voy a lanzar a la presidencia. Uf. Y luego averigué de otro más que estaba en Centroamérica. Este, Roberto Krietz. La familia Krietz. Familia muy, muy, muy buena. Hay un trabajo, gente honorable y muy correcta. Y manejaba, son dueños de la línea, eran dueños de la línea TACA. Y lo fui a ver y me dijo que sí. Lo fui a ver, fui al San Salvador y me dijo, ¿sabes qué? Sí, tu modelo no está bien, hay que mejorarlo, pero tiene patas y vamos a hacerlo. Y empezamos a trabajar y me prestó tres aviones para arrancar. Y entonces arrancamos con tres aviones prestados. Este, y así arrancó, este, Volaris. Me mandó un funcionario para decidir a quién nombrábamos director general de la línea. Y el funcionario era tan bueno que le hablé y le dije, Roberto, no me lo prestas. Y me lo prestó. Y ahí sigue. Ya salí yo hace seis años de presidente del Consejo de Volaris. Ahí sigue Enrique Beltranena, es el director general. Y entonces empezamos a estudiar y nos dimos cuenta, fíjense qué curioso, el verdadero competidor. Si yo quería crear una línea que tuviera aviones nuevos, pero que fuera para clase media y clase media baja, que fuera muy popular, que no te dieran cosas caras, que no hubiera primera y segunda, no, 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 una sola clase y algo que fuera muy, muy, muy popular. Y entonces lo empezamos. Empezamos a estudiar Ryanair en Europa, el gran ejemplo, una línea fenomenal. Y fuimos a estudiarla, a verla, la volamos a tratar de entender. Y así fuimos empezando a armar la empresa. Conseguimos un líder sindical bastante bueno y flexible. Le dijimos, mira, las líneas aéreas quiebran porque de repente se les termina el negocio y no se les termina la nómina. Entonces tenemos que tener sueldos de ustedes que 80% sean variables y no fijos. Y él decía, pero ¿cómo? Bueno, por ejemplo, en el verano o en las fiestas de fin de año puedes volar mucho más horas y entonces te pagamos mucho más. Es variable. Y total lo logramos. Y bueno, estuve yo al frente ocho años, me comprometí a llevarla hasta el mercado de valores. La registramos en Nueva York. Es una empresa fully list en el New York Stock Exchange. Y nos dimos cuenta que nuestro verdadero competidor era el autobús. Porque el autobús hasta un lugar que está a cinco horas es mejor ir en autobús que en avión. Es que vas al lío del aeropuerto y el avión y todo. No, te conviene. Pero más de cinco horas ni de chiste y sobre todo cuando tienes algo, imagínate tú que encontré las estadísticas que 150 mil gentes iban en Primera Plus a Tijuana. Treinta horas. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Pero por qué se van en autobús? Y entonces empezamos a poner nuestros anuncios cerca de las estaciones de autobús y en los primeros cinco años más del 35% de nuestros clientes nunca se habían subido en avión. Y así empezó a subir la línea y me salí. Ya me salí, entraron Roberto Cree y ellos se quedaron a manejarla, mismo director general. Pero déjenme contarles, el año pasado esa pequeña línea que empezó con tres aviones prestados tenía, tiene 85 aviones nuevos porque no puedes tener más de cinco años los aviones en una línea de estas porque vuelan muchas horas al día. Están en el aire volando 12 horas en lugar de las otras líneas siete, ocho horas al día. Y entonces lo que hicimos fue la han mejorado y han bajado los costos más bajos for available seat mile que es por ciento, asiento y por milla de todo el continente americano desde Anchorage, Alaska hasta Tierra de Fuego lo tiene Volaris. Inclusive supera a Southern... A Southwest. Más bajo que Southwest, más bajo que Spirit, de todas. Y este... Entonces, pues el año pasado ya movió este 10% más para extranjeros que Aeroméxico con 125 aviones. Y nosotros íbamos Volaris con 85. Entonces, el mérito ha sido más de ellos. Cuando yo yo iba más o menos bien pero cuando me cambiaron mejoraron mucho más. Y este... Y ahora están... De repente les dicen que viene la pandemia que les dicen paren los aviones abril y mayo. Yo quiero hacerte una pregunta antes de entrar a esa segunda fase. Muchos de los que nos están escuchando deben de pensar y decir si estamos hablando de una plática de economía pospandemia, ¿por qué Emilio, por qué Pedro nos están trayendo el tema de Volaris acá? Yo quiero, Pedro, si nos puede hacer favor de decir qué es lo que uno vio en la crisis pasada del H1N1 y cómo esta revolución puede ser favorable y buena para el futuro de las personas y de las empresas. Así es que necesitamos entrar en contexto para que toda la gente pueda entendernos por qué. Déjenme contarles. Cuando yo era chairman de Volaris hace ocho años o diez, fue cuando vino H1N1 y H1N1 nos paró los aviones una semana y yo tenía dinero nada más para poder parar tres semanas. Dije, más de 16 días me acuerdo perfecto 17, quiebro. Entonces, cuando me dijeron que H1N1 ¿qué se hizo? ¿Y qué es una pandemia? Y todo eso fue que cosa más espantosa. Y entonces nos dijeron que no podíamos volar. Y entonces pues me fui a ver al sindicato y le dije oigan, pues a rezar todos porque si esto dura tres semanas voy a tener que 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 failear por una quiebra porque no podemos resistirlo. Y faltando cuatro días para que ya nos cayéramos el entonces secretario de salud un doctor Córdoba este nos bueno yo fui a ver a un antiguo secretario de salud el doctor Soberón y el doctor Kumate le dije oigan ¿me pueden platicar de H1N1? Sí, ¿cómo no? Y va a durar mucho y me dijeron a ver Pedro ¿quieres saber del virus o quieres saber si va a durar? La verdad ahorita enséñenme si va a durar porque si va a durar tres semanas para mí esto ya se acabó les expliqué el problema y me dijeron y me dijeron creemos que va a durar semana y media y latinar entonces ya empezamos a volar otra vez lo salvamos pero al mes volví con ellos y les dije ahora sí explíquenme ¿qué es esto de H1N1? Me acuerdo muy bien que el doctor Kumate que fue secretario de salud de México gran gran secretario de salud me dijo acostúmbrate Pedro a saber de esto porque hemos tratado tan mal al medio ambiente que vamos a tener una pandemia en promedio cada 10 años dije ¿pero cómo? Me dijo sí cada 10 años vamos a tener una pandemia porque hemos tratado tan mal a la naturaleza y mucho de esto viene con los animales salvajes los murciélagos que los van pasando etcétera ustedes saben y entonces salí de Volaris me hicieron una comida de despedida los ejecutivos y el consejo y luego el sindicato me invitó a desayunar me fui a desayunar y me dijeron Pedro me imagino que el peor momento tuyo aquí fue H1N1 les dije sí por supuesto el día que me junté con ustedes para decirles que no tenía dinero y que íbamos a si esto duraba más teníamos que quebrar y me dijeron oye y no convendrá que cambiemos el contrato para que si vuelve a pasar una cosa de estas podamos actuar mejor y lo hicimos entonces ahora paso a la parte Emilio de qué está pasando con las líneas aéreas tú tienes ahorita cuatro líneas aéreas este la que por por orden del año pasado de manejo de pasajeros Volaris la más grande ya está volando el 70% de los aviones o sea ya trae 60 aviones en el aire este después Aéreo México este que está en Chapter 11 en Nueva York está negociando su flota y pues no sabemos cuándo la va a negociar parece ser que los embraers de repente dicen que si se quedan otros que no se quedan pero en fin problema y luego la tercera es este Interjet que ya le quitaron este muchos de los aviones y la carta es una empresa muy parecida a Volaris más chica pero bastante bien manejada que se llama Viva este y que tiene aviones este Airbus igual que que Volaris y ahorita lo que estamos viendo que Viva ahí va Volaris ahí van y creo que se van a salvar eh Volaris tenía una caja en febrero justo antes de la pandemia de 460 millones de dólares y hoy trae una caja como de 430 entonces creo que se va a salvar ¿qué tuvo que hacer? negociar 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 primero todos los salarios para abajo en la época que no volaron luego hablar con los sindicatos para explicarles todo esto y decir bueno ¿cómo le vamos a hacer para volver? y ahora ya están volviendo a volar y ya están volando te digo el 70% de los aviones y esperemos que para diciembre esté volando si la pandemia lo permite porque no sabemos de los rebrotes pero si la pandemia lo permite ya estaremos volando normalmente ¿qué es lo que necesitas? mucha flexibilidad mucha flexibilidad sindical actuar rápidamente fueron a ver a Airbus y le dijeron no te podemos pagar todo no podemos tenemos oye pues tienes una caja así pues la voy a necesitar porque tengo que echar a andar esto y luego dedicarse en marzo el 15 de marzo al 15 de abril y al 15 de mayo full time viendo por qué ciudades iban a arrancar otra vez con qué horarios con qué cosas y de repente que se dice que empezamos a volar y fuimos fueron los primeros ahí tienes un ejemplo de una empresa que su balance va a salir con más deuda porque dejó de pagar muchas cosas entonces va a tener pero creo que se va a salvar porque traía una deuda más baja y traía una caja más fuerte y entonces la combinación de eso va a hacerse salvar así parece que va a suceder pregunto Pedro hoy cualquiera que esté al frente de una empresa y tiene todas estas presiones de las que estás hablando de las que viviste en esa época por ejemplo de influenza que hoy son exponencialmente más grandes definitivamente si tú estás al frente del negocio qué tipo de decisiones tienes que estar pendientes porque si te apanicas te paralizas y la empresa la llevas a pique como director si estás atento entonces qué decisiones tomas y cómo las vas tomando con tu equipo la primera es cuidar la caja el efectivo lo más que puedas segundo hablar con tus bancos y pedirles inmediatamente que te hicieran los bancos mexicanos han diferido en muchos casos tres, seis, nueve meses muchos de los pagos y luego en este caso con las con las armadoras de aviones decirle oye necesito que me des mucho más paso y lograron ya este unos plazos importantes con 18 meses de venia de no pago de principal entonces con todo esto vas defendiendo tu caja para tratar de abrir rápidamente la empresa a la primera oportunidad pero sin duda lo más importante cuida la caja extiende los plazos lo más que puedas en el financiamiento y habla con tus trabajadores y con tu sindicato porque en la época en que no operaste no vas a poderles pagar completo porque si no puedes poner en jaca toda la empresa y todo el mundo sale perdiendo ahora voy a regresar un poco a la visión gobierno para las empresas si tienes todo este panorama a la vista y definitivamente necesitas hacer algo para que la economía se prenda porque tú agarraste y bajaste completamente esta gran economía esta gran piedra gigantesca que es la economía para volver a empujar esta piedra se necesita mucha fuerza la fuerza tiene que provenir de muchos lugares entonces ¿cómo haces para fomentar de alguna manera como gobierno o bien como empresa o como fondo de inversión a tus empresas que tienes en el grupo para que empujes toda la carga económica que debe de arrancar? y entre mejor se pongan de acuerdo el sector privado el sector público y el sector obrero más fácil va a ser para volver a reanimar la economía y vamos a necesitar para reanimar la economía tienes primero poder abrir y segundo que haya inversión y nada más haya inversión si hay confianza entonces por eso se recuerde se necesita un gran acuerdo nacional llámalo con el nombre que sea para la reactivación de acuerdo y tú crees de alguna manera que vamos a separar un poquito en tres órganos de gobierno uno es el gobierno por el otro lado tienes el Banco de México que quiero recordar que uno de los grandes éxitos que tuviste en tu periodo secretario de haciendo fue hacer autónomo al Banco de México para su gestión y por otro lado tienes un sector empresarial muy muy adelantado muchas veces a las decisiones del gobierno para arrancarle economía entonces si los ves de las los tres de manera distinta ¿qué consejo darías a los que puedes darles consejo a los que tú crees que podrías empujar? mira yo lo que lo que diría es Banco de México lo que tenía que hacer lo ha estado haciendo durante la pandemia lo ha estado haciendo francamente bien muy conservador ¿no? sí han bajado las tasas de interés estaban en el 8 recordemos ¿no es cierto? y las han bajado del 8 al 5 y yo creo que todavía tienen un poco de espacio no mucho pero todavía tienen un poco de espacio para seguir un poco más bajando han sido prudentes correctos y han proveído a la economía de muchísima liquidez eso se siente hay liquidez no hay una astringencia afortunadamente entonces Banco de México va cumpliendo su cometido es independiente lo ha hecho bien en el lado empresarial el sector privado mexicano específicamente el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial ya están armando un paquete importante de reactivación y ese paquete en el momento que ya esté se deberá presentar con áreas del gobierno y el gobierno deberá ver porque esto es un problema de todos y tenemos que estar todos para ayudar a reactivar la economía ahora transpolando un poquito el tema de Estados Unidos por ejemplo viendo otra economía van y lanzan 7 trillones de dólares a la economía una cantidad brutal de dinero el efecto inverso completamente por ejemplo en las bolsas de valores se calcula que puede haber una inflación incalculable ahí han soltado muchísimo dinero las acciones del gobierno han sido rápidas pero han sido gigantescas y van a traer implicaciones importantes ¿qué crees que va a pasar ahí? ahí déjame contarte volvamos otra vez la política pública tiene dos partes como tú mismo nos recordaste hace poco la monetaria y la fiscal presupuestal la monetaria es el banco central en Estados Unidos es la reserva federal la FED ha actuado muy bien proviendo de liquidez ha bajado las tasas de interés que estaban en el 4 al 1 y medio 1 1 y la siguen bajando ¿no es cierto? han hecho su chamba el banco de México las bajó del 8 y medio al 4 a lo mejor las puede llevar al 5 a lo mejor las puede llevar al 4 y medio no sé por ahí y este y están haciendo su chamba esos dos bien ya está esa parte la FED el banco de México proviendo de liquidez segundo el gobierno el gobierno va a tener que en la reactivación para que empiece a jalar la economía va a tener que ver qué programas se pueden echar a andar qué proyectos de inversión tiene el sector privado que puedan arrancar y este más los propios que tenga el sector público eso pueden contribuir pero hay que platicarlo y hay que coordinarse hay que estar con el sector bancario porque el sector bancario mexicano también va a tener que empezar para que muchos de estos proyectos arranquen Pedro se parece a esta crisis al 29 se parece a 2008 es una crisis nueva es algo que habría que sentar a las grandes cabezas mundiales de la economía para pensarlas es nueva en el sentido de que es un periodo quiero creer y pongo los dedos así porque no lo sabemos un periodo relativamente corto entre uno y dos trimestres de una caída vertiginosa en la caída de la gran depresión de 29 que pegó México en 33 nunca hubo un trimestre tan feo como el del segundo trimestre de este año recordemos que cayó la economía 18.9 19% es increíble eso nunca había pasado en la historia en México en un solo trimestre entonces es muy concentrado pero muy a fondo y golpeando en algunos sectores muy duros y entonces es distinta en ese sentido empiezas a drenar a echar liquidez a la economía la FED Banco de México ya lo hicieron y ahora lo que necesitan es que el gobierno acompañe la recuperación lo que están discutiendo as we speak y ustedes al acabar esto prenden CNN toda la discusión es si van a el congreso va a lograr una el congreso americano va a lograr entre los demócratas y los republicanos el consenso para dar más estímulos en el tercero y cuarto trimestre es lo que se está discutiendo allá es lo que vamos a tener que discutir ellos llevan seis semanas adelante de nosotros en la crisis pero nosotros es lo que vamos a tener que estar discutiendo dentro de un mes quiero quiero evocarme a los maestros de la economía un poquito Pedro a ver si estuviera Dornbus o le podemos preguntar a Adam Smith sobre este periodo es una historia completamente distinta a los últimos tres premios nobel de economía que han tenido que ver con temas de behavioral economics mucho más chics muchas más cosas como de analizar el comportamiento humano con respecto a la economía o sea si tú te das cuenta lo que estábamos teniendo ya era una economía muy boutique y si analizamos a estos viejos maestros de la economía que pensaban en todas las herramientas alrededor de lo que el gobierno y las empresas pueden hacer para activar la economía es un nuevo paradigma completamente ¿qué dirían tus maestros? dirían que sí y no sí en un lado porque es mucho más intenso esperemos que más corto pero incierto porque si hay rebrotes la recuperación se va a alargar y se va a posponer no sabemos qué tantos rebrotes va a haber porque no sabemos cuándo va a estar la vacuna y como no sabemos cuándo está la vacuna estamos con la espada de Damocis hacia adelante las empresas mexicanas han tenido dificultad para capitalizarse porque muchos del dinero que necesitan o lo ponen ellos o lo ponen sus familias o piden un pequeño préstamo al banco pero difícilmente pueden salir al mercado de capitales y pedir dinero para sacar adelante una idea un proyecto un crecimiento ¿qué está haciendo falta en México para que eso suceda? Empieza a haber más y más oferta de capital hay que yo ahí quiero ponderar un poco lo que dijiste en la época en que yo estaba sí había muy pocos mecanismos pero por ejemplo nos tocó crear los fondos de pensiones y hoy los fondos de pensiones ya tienen bastante oferta de capital y hay muchos fondos de las Afores que están proviendo de capital afortunadamente entonces por un lado el mercado el mercado de capital es de cuando colocas una empresa en bolsa etcétera y en la otra están los fondos de pensiones que por primera vez están dando oferta en los secades de capital por primera vez lo hay Emilio no lo había antes ¿es insuficiente? sí pero ya está el camino andado ahí viene una pregunta que vuelvo a insistir no hemos creado demasiadas regulaciones que no permiten que sea igualitario el acceso al capital para las demás personas o sea estamos muy bien en México tenemos un apalancamiento muy bajo las empresas en general no se apalancan tanto como en Europa y en Estados Unidos pero siento que la cantidad de miedos con los que hemos vivido de tantas crisis nos han llenado de leyes y regulaciones que no permiten el crecimiento óptimo de México sí pero yo creo que lo que se ha hecho en los últimos años en materia de abrir los fondos de pensiones a que los fondos de pensiones inviertan en los CECADES y los CECADES inviertan en equity de las empresas creo que es un cambio muy favorable insuficiente pero muy favorable yo sugeriría que se aumentaran mucho más esos fondos ¿qué otras herramientas existen que no tengan que ver particularmente con una orden del Ejecutivo? ¿qué otras herramientas hay respecto a lo que el Congreso puede hacer o los estados o los gobernadores? me gustaría saber tu punto de vista por ejemplo uno de estos fue lo que hicimos en Bienes Raíces en Bienes Raíces el sector de Bienes Raíces estaba muy alejado del sector financiero y en cambio en Estados Unidos o en Alemania están los RICS los Real Estate Investment Trust las fibras entonces pues lo que hicimos en el sector privado yo ahí desde el sector privado ya no tenía nada que ver con el gobierno trajimos la idea a México y de hecho trabajé con con tres empresarios magníficos de de la comunidad para hacerlos públicos así me tocó llevar a a Simón Galante al mercado de valores me tocó llevar a Chava y a su padre a David Daniel este a a Fibra Danos y a este y también la primera de todas la de los Selma Fibra 1 entonces estos son un ejemplo que no existía hace 15 años que hoy existe y que te permite capitalizar mejor en este caso muchos activos de real estate están mucho más capitalizados en Estados Unidos los pueden endeudar más en México no están topados a que nunca pasen más del 40% del loan to value este entonces esto hace que las fibras se puedan apalancar pero tienen suficiente equity para resistir un momento difícil te tocó recibir en los años en los años 80s 90s que fue tu gestión te tocó recibir un tipo de país con unas características distintas pero al mismo tiempo había que hacer cambios muy profundos en tu periodo yo puedo resaltar y platicándolo contigo tres momentos muy especiales tres tres cosas que podríamos decir que fueron las que marcaron digamos tu periodo una la autonomía del Banco de México dos la creación del INEGI que me gustaría hablar del INEGI en este momento y la tercera que fue el tema de la venta de las empresas para estatales este yo creo que hoy es un tema digo a 25 años de aquello hoy empieza a ser sonido este tema en cualquiera de los tres temas ¿no? ¿nos puedes hablar sobre los tres un poco por favor? Sí, cómo no déjenme contarles y veo que aquí en la pantalla veo que hay muchos jóvenes déjenme contarles que yo regresé bueno tuve me fui a estudiar a LITAM estudié economía y este somos una familia de ocho hermanos y este y aunque vivíamos relativamente bien era imposible que me pagaran un doctorado en Estados Unidos era era un gasto que no no podía mi familia pagar y tuve la suerte de sacarme una beca una beca full break este que es una beca que ofrece la embajada americana y este competí por ella y este y te llegaba por correo y me sentaba en los escalones de afuera de mi casa este nada más pensando en el creador y esperando que que llegara la carta y que dijera sí y este bueno y me saqué la beca y me fui a MIT allá en MIT trabajé con con grandes economistas había cuatro premios nobles con los que tomé clases y regresé a México y regresé a México y quise regresar al ITAM primero para pagarle un poco a mi escuela lo que había hecho por mí y si no me hubieran enseñado eso yo nunca hubiera podido sacar la beca y estaba yo agradecido entonces estuve trabajando dos años tiempo completo en el ITAM y un día el presidente de la Madrid ya había ganado la elección pero todavía no tomaba posición y me mandó y me llegó una carta con un militar muy elegante que vino a mi oficinita del ITAM un cubículo pequeñito me dijo usted el doctor Pedro hace que sí le mandan aquí esta carta aliciado de la Madrid ay caray ya la abrí y me invitaban a una reunión con nueve otros economistas y dije bueno qué honor que porque tengo este honor qué gusto y total fui a la reunión y el presidente de la Madrid estaba solo con nosotros diez economistas yo era el más joven por muchísimo yo tenía 32 años y yo creo que la media tenía 60 y entonces dijo el presidente de la Madrid quiero decirle exactamente la fecha para no equivocarme fue como se llama agosto de 82 dijo el presidente de la Madrid estamos en recesión quiero saber sí o no y por qué tiene la palabra fulanito que había sido director del Banco de México otro que había sido director de Nacional Financiera otro que había sido secretario de Hacienda y y luego llegó el final y en los votos iban cuatro decían que que sí y cinco decían que no estábamos en recesión y me tocó a mí que yo era el décimo y dijo el presidente dijo a ver doctor este Pedro le digo sí sí señor presidente mucho gusto en conocerlo me dijo encantado señor presidente me dijo contéste de mi pregunta y le dije señor presidente la verdad es que no se puede contestar porque son tan malos los datos que produce este el gobierno mexicano que no sabemos y entonces me dijo sí no y por qué le dije señor presidente perdónenme este con los datos lo vamos a saber el año que entra estamos entregando los datos escuchen esto con un año y tres meses de retraso entonces este hizo un comentario el presidente no le caí muy bien este dijo bueno pues se ve que está esto muy dividido cinco dicen que no cuatro dicen que sí y uno no sabe nada y este y este entonces este pues no me sacaron de duda muy bien adiós hasta luego ya yo salí y uno de los importantochos que yo no conocía me dijo este joven aspe usted este se dio cuenta lo que dijo le dije sí estoy convencido cómo es posible que tengan cinco trimestres para entregar el dato del PIB y entonces me dijo sí pero el licenciado de la Madrid era secretario en un lugar de donde se calculaba eso ah pues mala suerte pero sigo pensando igual entonces ya después llegué a al lugar donde nos dejaban había puros coches con choferes que ya se los llevaron y yo empecé a buscar mi taxi iba en el taxi hacia el IPAM este porque era este él tenía que acabar unas cosas en la noche y venía yo pensando mi carrera política sí fue corta qué bruto este bueno este pasó todo después el 1 de septiembre nacionalizan los bancos se acuerdan y el día 29 de noviembre faltando dos días para la toma de posición del presidente de la Madrid el mismo militar en mi misma oficina del IPAM va por mí me dice vengo por usted lo quiere ver ahorita el presidente ahorita le dije oiga pero era en diciembre estoy yo calificando no no califico ustedes por eso ahorita bueno ya me fui con el militar del estado mayor fuimos a dar a la oficina del liceado de la Madrid del presidente electo y era una oficina muy grande me acuerdo que entré y me dijo el presidente ¿cómo era? ¿cómo era el adjetivo que usó Pedro? ¿una vergüenza qué? le dije sí cometí un error no debí haber usado adjetivos pero pero si es una lástima que no tengamos información al día y me dijo a ver tome un papel y un lápiz apunte vamos a crear un instituto nacional de estadística usted va a ser su presidente se va mañana le van a dar aquí un dinero a ver fuera para que compre un boleto y se va mañana a visitar los 5 o 10 mejores institutos nacionales de estadística del mundo dije oiga señor presidente pero así se mueve le dije pero pero entonces y que nos vemos en enero y en enero me viene a ver y ya entonces anunciaré esto hoy no digan nada muy bien y le dije oiga pero este me puedo ir en unos días más porque tengo que acabar de calificar mi gopiz atienda sus cosas pero haga esto ya bueno me fui ¿a dónde escogí? en América Latina un solo país Chile que sigue teniendo de lo mejor aunque México ya le ganan algunas cosas este en América del Norte nada más Canadá Estados Unidos son bastante malos los datos en términos relativos fui a Canadá fui a Alemania y luego fui a Japón a Singapur y a Nueva Zelanda y regresé y le dije señor presidente hay que crear un instituto que tenga autonomía técnica no política pero sí técnica para que nadie le pueda decir que el PIB este no se cayó dos sino se cayó tres pues no este o no creció cuatro sino dos entonces está tocando tema sensible pues me fui me fui a a este y creamos el Instituto Nacional de Estadística se hizo una ley especial y me tocó me dijo el presidente bueno te vayas al Congreso explíquelo y estaba yo asustadísimo en el Congreso pero me fue relativamente bien porque todos los partidos este apoyaron todo el mundo quería y prometimos tener los datos del PIB con 45 días de retraso hoy el Inegi ya los tiene con 30 en mi época nosotros llegamos a 45 hoy lo han bajado increíblemente el 33% más los entregan a 30 días por eso tuvimos los datos ya del segundo trimestre pero a ver el Inegi es un tema o sea más allá de de esta censo que tocaba en 2020 precisamente y no se ha podido llevar a cabo el Inegi ha empezado a sonar desde el principio del sexenio un poco con el tema de los otros datos pero platicando contigo me comentabas algo interesante hay una ley que protege esta situación de cómo los datos del Inegi los genera y son independientes a las decisiones políticas nos puedes explicar un poquito esa parte tiene autonomía técnica y tiene la obligación de levantar con estos asuntos de calidad etcétera y de publicarlos y de publicarlos no a la hora que quiere y cuando quiere sino hora día y hora precisa para que nadie tenga información privilegiada el segundo punto importante de aquel sexenio siendo presidente de Hacienda el tema de privatización de las empresas públicas o de las paraestatales por decirlo más claro ahí lo que se decidió hacer es crear un comité de gente del gobierno donde estaba el gobernador del Banco de México el subsecretario de Hacienda etcétera y para que analizara técnicamente las ofertas del de las este de y un coordinador y el coordinador de la oficina de de desincorporación de entidades paraestatales fue Jack Rogosinski un miembro bastante distinguido de la comunidad estuvo hace poco de director de nacional financiera y él fue el encargado se se este se se desincorporaron alrededor de 400 empresas de las cuales ventas fueron la mitad y cierres fueron más o menos la mitad y a eso vienen dos preguntas fundamentales las tengo que hacer la primera Telmex fue la primera en venderse de pronto fue muy polémico pero no existiría esta comunicación que estamos teniendo vía suma ahorita yo siento yo pienso si no hubiera sido a través de ese proceso de incorporar la a la empresa privada déjame contarte nada más un cuento de Telmex para decirlo lo adecuado de tu comentario este estuve de presidente del consejo como secretario de hacienda mientras la privatizábamos entonces la nos las llevamos a hacienda de comunicaciones a hacienda estuve de presidente del consejo las cosas más inverosímiles que me pasaron es que un día un altísimo funcionario este privado de una de las empresas más grandes de México pidió verme cinco minutos que por favor que estaba yo con una cantidad de cosas dije ok encantado ya lo recibí le dije a tus órdenes eso es bueno se casa mi hija y no tiene una línea de teléfonos que que puedo hacer le dije Dios mío que es esto que es esto este ya se acordaron había un rezago de seis años en las líneas pero quiero recordar una cosa hay una sola cosa que puedo criticar de la parte de privatización de Telmex y fue este periodo tan largo donde tuvo monopolio de alguna manera o que no podían entrar las demás empresas a competir y eso también nos atrasó cuéntanos de esa parte este déjame contarte que 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 como fue obviamente el Telmex tenía el monopolio pero entraron inmediatamente inmediatamente quiere decir veinticuatro meses después de la privatización telefónica y este y dos exactamente y entonces empezaron a empezar no era con Telmex es correcto bien empezaron y ahora hoy en día se ha podido bajar del 100 que tenía Telmex al 70 es muy alto todavía debería de de bajar en 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 digamos en las en las reglas europeas están tranquilos abajo del 55 entonces todavía falta ahí una una cosa pero cada vez tiene más competencia y hoy en día un antiguo aliado de 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 Telmex que ganó en la privatización que fue ATT Telmex después ya se salió y ahora regresó a México a competirles a ellos yo creo en la competencia y Telefónica que parecía que podía ser una buena opción se ha quedado ya no ha crecido tanto entonces este pero necesitamos mucho más competencia estoy totalmente de acuerdo y el polo opuesto que vamos a hacer con Pemex tenemos una empresa que está pierde y pierde y pierde y la viabilidad de Pemex está comprometida bueno esto es un tocas ahí un tema ese sí delicado este porque es de la política actual y en general trato de no hablar de la política de la política actual pero yo te diría yo te diría una cosa para que Petróleos Mexicanos pueda competir necesita tres cosas uno reestructurar su deuda pública la deuda es inmensa cuando yo renegocie la deuda externa de México de toda la deuda de México solamente el 8% o el 10% era de Pemex hoy la deuda de Pemex es el tamaño del gobierno federal entonces eso se tiene que reestructurar segundo se tiene que reestructurar también la operación y tercero la productividad la productividad de Telmex es en promedio entre la cuarta y la quinta parte de cualquier empresa de un tamaño similar entonces no puedes tener una productividad de la quinta vez y creer que vas a poder competir entonces tratando de llegar a una conclusión de este tema Pemex si puede pero necesita tener la parte privada dentro de sus funciones de alguna manera para que Pemex resurja y resurja bien requiere tres cosas reestructurar su deuda pública y sus fondos de pensiones reestructurar su operación para ser mucho más productiva y asociarse en las cosas que ellos decidan con el sector privado me quiero cambiar un poquito a otro tema si me lo permites la verdad es que va a ser una plática va a ser una plática un poquito más larga que las normales de los miércoles porque la verdad estoy aprovechando a mi ponente tengo una plática maravillosa que quiero disfrutar acabamos de empezar el primero de julio con el T-MEC y a ti te tocó vivir TLC es un momento impresionante como es una espiral la historia es una espiral la economía y ahorita está renovándose este tratado que fue tan complejo de llevar a cabo en los noventas que oportunidades ves que diferencias ves en donde estamos parados como país yo te diría tres cosas el el NAFTA nos sirvió muy bien fue muy útil este y déjame nada más darte tres tres datos este y después voy a hacer una crítica también porque también los críticos tienen cosas que tienen razón este el TLC lo que fue estupendo es que convirtió a México en el en un país exportador de clase mundial de manufacturas eso es tal cual y y también en en materia agropecuaria que es impresionante el superávit comercial agrícola que tenemos cuando siempre teníamos de México entonces se vio la ley de ventaja comparativa cuando el sector privado tiene los nuevos los buenos alicientes y lo fomentas el sector privado pues hay que ver lo que hizo y las cosas que muchos sectores sufrieron en la apertura eso es ciertísimo pero el que se reconvirtió invirtió y se modernizó salió adelante y se hizo una empresa de tallas de tallas mundiales eso es absolutamente cierto las exportaciones crecieron 800% 8 veces este y bajo cualquier signo de eso ha sido un éxito el problema hay que reconocer es que la geografía cuenta y se benefició mucho más el norte luego el centro y casi nada el sur y eso es absolutamente correcto y te fijas el crecimiento económico per cápita fue muchísimo más grande en el norte de México en los últimos años desde la creación del TLC luego en el centro con Aguascalientes Querétaro Guanajuato prácticamente no llegó a Oaxaca Chiapas Veracruz Campeche y este es un reto enorme que tenemos entonces un lado bueno reconvirtió al país sin duda a un gran exportador magnífico con salarios mucho mejores sueldos y hoy hay 13 millones de trabajadores que tienen empleos gracias al TLC tal cual bien ese lado bueno el lado malo chorreó muy bien en el norte todavía bien en el centro y nada en el sur y por tanto el sur se nos quedó muy rezagado y yo creo que esa es una crítica que escucho y que cuando la escucho digo es cierto bien el TREMEC lo que hace es actualizar el TLC actualizarlo en que te doy dos cosas obvias que te van a llamar la atención por ejemplo el mundo digital no existía en el TLC se negoció en 92 93 no sabíamos ni lo que era el internet entonces todo el mundo digital todo el comercio digital no estaba incorporado eso es uno y luego donde hay patentes y marcas que las patentes con el cambio tecnológico que ha ocurrido en los últimos 20 años es bestial y todos esos capítulos estaban atrás entonces esa parte está muy bien donde hay que tener cuidado es que se metió nueva regulación y nueva regulación en ecología y nueva regulación en derechos laborales y ahí va a ser algo que hay que vamos a tener que tener cuidado de cómo lo manejamos para que no por la puerta de atrás de restricciones laborales nos vayan a restar competitividad eso es lo importante que tiene el reto pero bienvenido al trame que bueno y ahora con la guerra comercial que trae China y Estados Unidos Estados Unidos seguramente va a querer sacar muchas de sus inversiones de China y ahí es donde queremos que no todo se vaya a Estados Unidos o a Canadá sino que una parte se venga a México esa nueva cadena productiva que están tan probadas en México y en Estados Unidos y en Canadá y que funcionan mucho mejor de las que están distantes como China hay un tema o sea México si bien le pueden caer líneas de producción cadenas de suministro para productos americanos no van a caer como si fuera lluvia hay que ir a promoverlas hay que hacer un trabajo muy fino y esa parte me preocupa esa se tiene que hacer a tres niveles a nivel federal que tenemos que salir a vender esa idea a nivel local donde los gobernadores se vuelven absolutamente clave absolutamente clave para ir a traer las inversiones etcétera y este y por último este el sector privado que tiene que ir pero tiene que ir de la mano con sus autoridades estas cosas ocurren de la mano con las autoridades tiene que haber un acuerdo nacional y que se trabaje gobierno sector privado junto necesito que hagas un poquito de memoria porque eres bueno para las historias cuéntame una historia rápida firmando el TLC seguramente había alguna empresa que quería venir a México y te habrá dicho es que allá se devalúa es que allá matan es que allá alguna historia tiene que haber y tenías que tener respuesta como secretario te voy a contar te puedo contar muchas pero ya estamos pasados de tiempo no me quiero adelantar más pero te cuento una curiosamente yo pensé que me iban a llamar más de este directamente haciendo no me vino a ver un gobernador y siempre me ponía nervioso cuando venían a ver los gobernadores porque venían a pedir dinero entonces este ya y lo recibí era un buen hombre es un buen hombre el gobernador y le dije gobernador a tus órdenes le dije este no me vengas a decir que no que vienes por la no vengo a pedirte algo muy importante este le digo que necesito que me acompañes a la General Motors ¿a qué? a hablar bien de mi estado hablar bien de mí y hablar bien de lo que queremos queremos traernos una de las plantas grandes de General Motors a México me dije oye y será el sábado y el domingo ¿verdad? para que porque creo que tengo chamba de Lunes Aviones y de otras cosas ¿no? me dijo no, no, no nos tienes que ayudar Pedro me contaron que tú conoces al chairman de General Motors la verdad sí sí lo conocí en una cosa curiosa medio social el director de la FED me invitó a una cena muy agradable y me sentó al lado de un cuate no sabía quién era y entonces me presenté con él le dije Pedro de Hacienda de México y me dijo él me dijo yo soy el chairman de General Motors le dije era el empleador en mi país México y estuvimos un tipo agradable y pues luego lo volví a visitar y entonces llegué con el gobernador y me dijo el gobernador no voy a decir que vienes tú yo voy a voy a vienes nada más tú conmigo y ahora ahí nos fuimos y por fin al final que el chairman iba a pasar cinco minutos a saludar abrió la puerta y me dijo Pedro ¿qué haces aquí? le dije ¿cómo? vengo aquí al proyecto de mi gobernador no sabes la maravilla que es el renazo que ya tienen para ustedes la mejor mano de obra en el bajío urge que ya te vengas a México ¿cuándo te puedo invitar? me tocó inaugurarla con él unos meses después y este no es la oportunidad pero el que sabía qué pedirle a quién y todo era el gobernador del debate de desarrollo económico de su estado hay historia relativa también a la relación con Israel al tratado libre de comercio que se firmó con Israel para la comunidad judía de México es una gran historia y la verdad es que hablar de Stanley Fisher que en este caso es muy cercano tuyo profesor creo vale la pena que nos cuente esa historia les voy a contar Stanley Fisher este fue un es un gran economista y este y Stanley este estudió en la universidad de Chicago y luego se fue de profesor de MIT y el primer curso de macro que tomé lo tomé con Stanley Fisher y con Rudy Donbush hoy el libro Donbush a Fisher y este gran gran economista este después de ser profesor en MIT se fue a Israel de gobernador del banco central y fue uno de los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo y este lo visité yo allá en Israel este dos veces y este y obviamente Israel tiene más tratados de libre comercio que nadie y México fue el de los primeros países con los que firmó en desarrollo y ha sido un gusto un gusto un gusto trabajar con alguien como Stanley Fisher por cierto Stanley Fisher era el vice chairman de Citibank y ganaba una fortuna y ¿saben cuánto se bajó de sueldo para irse de gobernador del banco central de Israel? 97% hay que recordar una cosa Stanley Fisher fue llamado por Shimon Peretz cuando la economía de Israel estaba en un punto de casi quiebra y él estaba a punto de ser primer ministro de Israel y él lo llama porque necesitaba encontrar una solución económica para hacer viable a Israel que en ese punto estaba en decadencia entonces la mano de él en Israel ha sido fundamental él es judío si no mal recuerdo y él fue a apoyar también esta situación de cómo salvar a un país entero entonces la historia vale la pena tuve tuve de suerte de tener a a profesora Stanley Fisher en MIT a Franco Modigliani de la comunidad de Italia que salió huyendo en 39 y este y a Robert Solum también de la comunidad pero de Boston este por eso estoy bien educado por supuesto pero cuéntanos cuéntanos un poco más a fondo cuéntanos maravillosos Paul Samuelson otro de los maestros déjenme decirles algo a los jóvenes antes de que nos vayamos y especialmente a los jóvenes pero también a los padres y a los abuelos que veo ahí que 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 somos abuelos aquí ahorita me voy a cenar con mis nietos este déjenme contarles algo importantísimo de esta parte de la pandemia y eso que yo sí creo que es algo que más con los valores de la comunidad y los valores de la tradición judío cristiana que nos que nos son comunes yo yo creo que una de las cosas mejores que puedes hacer tu joven mujer hombre igualito no hay ninguna diferencia es tratar de sacar en la prepa buenas calificaciones para entrar a una buena universidad en México luego en la universidad tratar de sacar 8 o 5 de promesa por lo menos porque 8 o 5 van a decir fíjense que yo tuve un padrino que era muy bueno muy bueno muy bueno conmigo y mis papás lo me pedían que con 8 estaban contentos mi padrino convenció a mis papás que no que 8 o 5 y le dije pero por qué me dijo 8 o 5 no puedes tener menos de eso y después este que vio que podía dijo pues ahora tienes que tener 9 le dije híjoles padrino ya no me ayudes compadre a donde voy a ir a dar y total que acabé con 9 1 justo lo que quería el padrino y le dije ahora sí padrino dime por qué me hiciste esto y me dijo porque tus papás no tienen para pagarte una beca de 4 años en MIT la única manera es que ganes una beca ahora sí métete a competir por la beca y me gané la beca full rate en MIT entonces jóvenes abusados la regla del 8 o 5 por lo menos yo no estoy como mi padrino pidiéndoles 9 yo no con el 8 o 5 pero sí para tener beca necesitas por lo menos 8 o 5 de promedio y ustedes abuelos denles premio cuando tengan 8 o 5 dénselos alicientenlos ¿por qué? porque en el momento en que lleguen con un 8 o 6 8 o 7 y si quieran hacer una maestría en tecnología o en medicina o en uno nunca sabe de qué pero tiene que ser con beca porque es carísima las colegiaturas ahora de un MBA te cuestan 70 mil en la colegiatura 40 mil y la manutención 30 mil dólares al año ¿quién puede pagar 70 mil dólares al año por 2 3 años imposible entonces creo que la clave es que ustedes le den a los jóvenes el aliciente de que no es sacar buenas calificaciones por sacar buenas atención es aprender mucho para que después quieran ir a hacer estudios superiores y el financiamiento se dará como dicen las escrituras por añadir dudas añadiduras así que con eso termino con los jóvenes estudiarle bien para poderse ir a estudiar al extranjero Pedro te quiero te quiero agradecer ha sido un placer quiero terminar rápidamente con unas preguntas muy rápidas casi de sí o no de 20 segundos de lo que la gente nos ha preguntado vale la pena vamos a vamos a empezar por lo siguiente pesos o dólares en este momento las dos te voy a decir porque la proporción ha subido a más dólares pero no completa en dólares este porque hay todavía oportunidades magníficas en México entonces yo diría pesos y dólares pero más peso más recomposición era un poco menos hacia dólares Trump o Biden ah ese es algo que déjenme contarles mi antecesor en la hacienda Gustavo Petricholi que después fue embajador en Washington me dijo que una de las cosas más imposibles que había en Estados Unidos es prever quién demonios va a ganar nada más el recuerdo de la última elección cuando el 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 candidato Trump le dijo a Melania a las 7.30 de la noche creo que perdimos y a las 8.15 le dijo ups creo que ganamos si si el candidato no lo sabía en la noche de la elección imagínense nosotros yo creo yo creo que México debe estar preparado con los dos no debe de tomar partido este yo no conozco a Trump si conozco a Biden y lo conozco bien como senador nos ayudó muchísimo en México cuando cuando las las y toda la parte de la deuda lo fui a visitar a Delaware en Wilmington me recibió este sencillo agradable este hombre de familia este un tipo un tipo bien muy bien y este y entonces yo creo que yo creo que si la elección fuera mañana creo que la gana Biden pero no es mañana faltan 100 días no y ya están hablando una posible posponerlo por algunos meses si es que no sabemos qué pasará pero eso no da eso no da porque requieren las dos cámaras en Estados Unidos y con el control de los senadores en un partido y de los demócratas en otro no da pero en fin entonces prefiero me quedo con dos últimas preguntas para cerrar la plática si crees que el tema de globalización será un patrón del mundo o regresaremos a economías regionales o economías protegidas no yo creo que vamos a seguir en la globalización pero van a ser nada más bloques más grandes entonces el bloque europeo muy consolidado el grupo este América del Norte también China obviamente solo y luego la pregunta grande va a ser si TPP donde está México de de veras nos metemos duro para competir con China y eso sería solamente si Estados Unidos decide volver al TPP Obama lo iba a meter al TPP el presidente actual Trump lo quitó entonces veremos y la última pregunta que te voy a dejar que no dure poco lo que tú quieras para contestarla quiero que nos hables un poco de filosofía de vida que es éxito que opinas del fracaso que opinas de la familia que opinas de la pareja que opinas de Dios el tema que tú quieras puedes tomar y cerrar la plática el día de hoy bueno bueno mira este digo yo he sido bendecido por una familia maravillosa mis padres mis siete hermanos este muy de 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 esfuerzo y de de trabajar y valores este básicos este humanos después tuve la suerte de casarme divinamente bien este y este fue un poco penosa mi petición de mano le dije a mi mujer si te quiero pedir si te quieres casar conmigo me dijo sí le dije no todavía no digas porque falta hay un componente solamente si me dan la beca porque si no no tengo dinero para irme entonces cuando estábamos afuera de la casa de mis papás en las escaleras esperando al cartero estábamos ahí con el que yo ya de novios y llegó la carta y le dije este hijos no está muy flaca está gordita a lo mejor si trae algo más le abrí y MIT te acepta bueno dije yo con la beca entonces ya me entonces yo creo que el educar a los jóvenes es una de las claves más grandes y el mundo está muy complejo hoy y necesitamos mucho de tecnología y mucho de cosas especializadas que no tiene por qué haberlo en México pero si tú les das una buena licenciatura en México y después con una beca se van a una maestría un doctorado el mundo se te abre se te abre el mundo y eso es un rol es cierto de los padres pero también de los abuelos y por eso a los abuelos les digo alineen alineen mucho a sus nietos a que a que hagan excelencia de 8 o 5 para arriba y luego que se vayan fuera y luego la otra cosa maravillosa es el trabajo entonces pues en el trabajo sufres mucho en ocasiones pero dignifica el trabajo dignifica entonces cuando yo salí cuando en la hacienda imagínense como entré alinegi se imaginan ya les conté como luego brinco a su secretario luego brinco al secretario y después de repente me voy y tengo que dar clases un año muy bueno regresé a Lita y fui a ver a mis padres esa noche le dije a mi papá tengo un cubículo de 1.70 por 1.80 me dijo pues te fue bien este a ver a ver ahora este como como puedes vivir sin choferes y sin nada y este y me dijo este te vas a quedar con algún chofer le dije no con ninguno porque me dijo que bueno ajustate al al primer día el mejor consejo mi papá que era atender o era comerciante me dijo ajustate rápido y abusado con las colas nunca se te vaya a ocurrir este brincarte una cola o todo pedir una mesa mejor porque te mandaron hasta el fondo del salón este acostúmbrate como nos acostumbramos todos y este y bien entonces tuve ahí un año cuando quedaste un año y medio ya que me quité el conflicto de interés con eso entonces dije bueno pues voy a crear una una empresita que una empresa que era Protego de ahí empinieron las reestructuras de deuda del sector privado ayudé a muchas empresas más de 200 y luego empecé a crear empresas y es donde creamos Volaris por ejemplo que es mi máximo orgullo de verla de verla en los aires por todos lados y este y ahora ya en esta parte estoy estoy en en un retiro veo algunas cosas personales chicas y estoy en en tres grandes museos estoy en el museo de memoria y tolerancia donde este aquí en la ciudad de méxico con con muchos miembros de la comunidad de ustedes y de las otras comunidades este feliz este estamos pasándola mal porque en el museo no se visita entonces no hay ingresos etcétera entonces este la están pasando la estamos pasando mal este pero hay un grupo el presidente Simón Galante y este y vamos a echarle ganas todos y estamos echándole ganas para que ese museo es importantísimo que que se mantenga el tercer museo más visitado del país y este y es clave que siga habiendo las 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 visitas de los alumnos para que desde muy jóvenes desde secundaria primaria secundaria empiecen a ver el porqué fundamental la memoria y la tolerancia luego estoy en el el museo de viscaínas en el centro histórico de la ciudad de méxico y estoy en nueva york este en una de las grandes fundaciones y este en fin eso es lo que eso es lo que lo que hago necesitas necesitas terminar contándonos respecto a las becas que impulsas para que jóvenes estudiantes con grandes capacidades puedan salir a estudiar como tuviste tú la oportunidad me gustaría que eso nos los cuentes para que los jóvenes que lo escuchen sepan cómo pueden llegar a ello si este lo que decidí crear fueron dos tipos de becas unas becas para licenciatura y unas becas para este el primer año de la maestría este siempre les digo que que les damos nada más el primer año porque como les va a ir muy bien entonces es muy fácil ya ir que te den el segundo porque ya te fue bien en el primero y yo no le quito el lugar a otro más y entonces este tenemos unas unas becas que se llaman las becas Javier Beristain Javier Beristain fue uno de mis profesores del ITAM de los que más me incentivó a ser un buen alumno y a a mejorar mis calificaciones y pensamos que esto era muy importante entonces nada eso les cuento este y ustedes son una comunidad con valores me ha tocado trabajar con con varias gentes de la de su comunidad y este y sé lo que lo que hacen lo que ayudan como ayudan ahora hay muchos padres de familia que no pueden pagar las colegiaturas en las escuelas de la comunidad y como varios de ustedes están apoyando eso y a mí eso me fijo en eso mucho porque son cosas que es lo que uno alguien a uno le ayudó es importantísimo devolver y devolver con creces este si puedes entonces nada ha sido un honor un honor estar con ustedes y en cualquier cosa que pueda ser útil este ya le dije a Emilio que si cualquiera de los jóvenes quiere un día ir a platicar conmigo para ver becas que estoy a sus órdenes para servirles muchas gracias ha sido un absoluto placer esta conversación yo quiero terminar con una frase que te va a gustar lo escuché de Sharon Saga la presidenta de memoria y tolerancia y me dijo lo siguiente los hombres buenos se conocen en las épocas malas y esta apertura con la que tú nos das esta oportunidad de acercar a nuestros jóvenes para llegar a una beca en el extranjero puede ser algo maravilloso también reconocer el nombramiento el reconocimiento que hace a la comunidad que hacemos un esfuerzo maravilloso por sustentar la educación de todos nuestros jóvenes te quiero comentar que 95% de nuestros jóvenes están en escuelas judías y no dejamos a nadie sin educación lo sé agradezco el gesto y quiero decirte que eres de esas personas buenas que aparecen en estos momentos malos pero que van a ser mejores momentos y vamos a tener la oportunidad de hablar sobre la bonanza tener una nueva plática más adelante sobre lo que hacer con una bonanza económica que venga para la comunidad para el país y para todo el mundo para mí ha sido un verdadero placer entrevistar a mi maestro y amigo Pedro muchísimas gracias gracias Emilio gracias Alicia gracias a todos y cada uno de ustedes buenas noches buenas noches gracias